Pues con ganas, con alegría y con ilusión, porque nuestra ciudad yo creo que se lo merece eso y muchísimo más. Y también agradeceros que estéis aquí en esta convocatoria de rueda de prensa para hablar de un tema que hace unos días el grupo municipal Vox pidió un informe con respecto a la contratación del evento Kitchen que se realizó en mayo en Madrid y que decía que había habido presunto fraccionamiento. Y por supuesto, en área de la más absoluta transparencia, pues que he hecho yo como presidenta del IMTUR encargar dicho informe. Así, la señora Badanelli no se tiene que esperar a que ningún grupo municipal se sume a su propuesta y ya pueda tener acceso a dicho informe. Y también me gustaría recordar que afortunadamente en FITUR que celebramos este mayo el éxito fue rotundo, rotundo y espectacular. Ese stand de nuestra ciudad, la primera vez que íbamos con un stand propio y que tuvo una repercusión en los medios, tanto a nivel nacional como internacional, fue un acierto. Y me sorprende, la verdad, que haya algunas personas o algunos grupos municipales que no les pareciera bien. La conclusión de dicho informe, que luego se lo trasladaré a dos y cada uno de ustedes, dice claramente que no se aprecia la existencia de fraccionamiento fraudulento en las diversas facturas relacionadas con el evento Kitchen Córdoba, que ha celebrado el día 20 de mayo de 2021. Dicho informe lo ha realizado un funcionario de la casa, habilitado un nacional, y arroja esta información de que no existe fraccionamiento en el caso de las prestaciones contratadas separadamente. Hace referencia en dicho informe, pues por ejemplo, a la cabalgata de los Reyes Magos, que el fin es la cabalgata, pero luego se contratan diferentes objetos que el fin es conseguir que la cabalgata de los Reyes Magos se haga y tenga un éxito rotundo. Exactamente igual Kitchen. Kitchen fue el fin para que la gastronomía cordobesa estuviera posicionada a nivel nacional e internacional y para poder llevar a cabo y ejecutar dicho fin de la mejor forma posible, se llevaron a cabo diversos contratos con objetos diferentes, pero con el fin de Kitchen. Quiere decir que la cabalgata de los Reyes Magos y el evento Kitchen se ha contratado de la misma forma. También voy a recordar algo importante, que en ese evento Kitchen hubo 40 comunicadores especializados en gastronomía, tanto a nivel nacional como internacional, y pudieron disfrutar de lo brillantes que son algunos de nuestros chefs cordobeses, con nuestras denominaciones de origen. Pudieron hacer una degustación de aceite, de vino, de vinagres de nuestra provincia. ¿El perfil de los invitados cuál era? Pues profesionales, blogueros, críticos, gastronómicos, influencers y también periodistas especializados en gastronomía. Y por recordar algunas cifras, el alcance de las publicaciones propias fueron 28.427, la interacción con las publicaciones 4.567 y el alcance de las publicaciones de las personas invitadas fueron de 1.274.681. En breve les mandaremos el informe completo realizado por un funcionario de la Casa, un habilitado nacional, que es secretario del IMTUR, y ya si tienen alguna pregunta estaré encantada de responderla. A ver, los tenemos, Los tenemos, tengo las fotos, yo si quieren se las facilito las fotos de dichos instrumentos y tenemos que hacer un análisis también que yo creo que es muy importante. El tema tecnológico cambia prácticamente cada día y necesitamos a una empresa experta y especializada para que pueda llevar a cabo ese espectáculo de luz y sonido del Alcazar que se tiene que convertir en un reclamo más para aumentar el número de pernoctaciones, de ahí ese 1.200.000 euros en inversiones. Desde el Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba defendemos totalmente la colaboración público-privada porque además el bien, el Alcazar de los Reyes Cristianos, sigue siendo municipal pero necesitamos una empresa que dé ese servicio para que el espectáculo de luz y sonido sea, como he dicho, otro reclamo más. Dentro del Ayuntamiento no tenemos a personas especializadas con esa formación para que realmente ese espectáculo esté actualizado en todos los pases que se vayan a hacer y que año tras año se vaya superando. De ahí la necesidad de que la inversión sea importante, la necesidad también de que el contrato con la empresa sea 10 años prorrogable por 5 para que también la empresa garantice esa inversión que tiene que hacer, amortizar esa inversión que tiene que hacer de 1.200.000 euros. En definitiva, buscar, intentar buscar a la mejor empresa, que el plazo acaba el 20 de este mes, a la mejor empresa que se dedique, que tenga avalado su experiencia en este tipo de espectáculos, para que vuelva a insistir por tercera vez, el espectáculo de luz y sonido del Alcazar sea un reclamo para aumentar el número de pernoctaciones porque, lógicamente, el espectáculo de luz hay que hacerlo por la noche. ¿Para qué es el secretario del Pleno? Que es habilitado un nacional y funcionarios, ¿eh? No, para que lo haga el secretario del Pleno tiene que pedir, tiene que necesitar, por eso necesita una serie de apoyos, pero como estoy pidiendo, yo he pedido lo mismo que ha pedido el grupo municipal Vox, que es un informe con respecto a la contratación de Kitschen, ya tiene el informe con respecto a la contratación de Kitschen. ¿Para qué es el tema de su referencia en el último día, en la última semana, variaron las conversaciones al señor Dorado sobre la recarga de su luz eléctrico? ¿También, ayer, nos estuvimos hablando de que seguirán investigando acerca de un presupuesto excesivo que se ha llevado una carga de el Córdoba junto a otra reformada a través de la industria? Pues absoluta transparencia. Mi compañero David Dorado, yo creo que también hizo sus declaraciones pertinentes con respecto a estos temas en concreto y yo creo que no tiene mayor trascendencia, lo que hay que hacer es seguir trabajando y trabajando y hay que mejorar muchas zonas de Córdoba y es a lo que se está dedicando mi compañero David Dorado y todo el equipo de infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba y afortunadamente poco a poco se va avanzando para que todas las calles de nuestra ciudad, pues que tantas veces en anteriores mandatos se había prometido el arreglo de dichas calles, pues afortunadamente a día de hoy está siendo una realidad. ¿Alguna pregunta más? Prerromana, romana y árabe la comarca de Baena, una eternidad cuidando la esencia, tradición milenaria, jardín de olivos, sublimes aceites. Buscar la pureza sin descanso nos hace encontrar la única verdad, nuestra verdad, llenar de color tu mesa. Fíjate bien, si no tienes tu sello, no tienes garantía de autenticidad y origen. Lucena, lucentina, de historia y abundante agua. Buscar la pureza sin descanso nos hace encontrar la única verdad, nuestra verdad, llenar de color tu mesa. Fíjate bien, si no tienes tu sello, no tienes garantía de autenticidad y origen.